93.0 FM 93.0 FM La 93 FM La radio que te sigue 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 Sintoniza la 93 93.0 FM para el sureste de Madrid Y BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid Jorge Plaza Medios días en la onda Corto Sí, corto Corto, corto Porque sé lo que me van a preguntar Me lo llevan preguntando todo el día Desde el ascensor esta mañana Hasta directamente en En el ambulatorio también me lo han preguntado Me lo han preguntado ustedes en la gestoría Me lo han preguntado ustedes en la radio Y me lo están preguntando a través de las redes sociales ¿Qué tal el fin de semana? Y vosotros Decimos siempre y lo mismo El fin de semana, corto El fin de semana, corto Todo muy corto Es que a uno no le da tiempo a disfrutar el fin de semana Se lo digo De la garganta y eso bien Tengo todavía Algunas precios así como de 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 Sí, de críticos De cosilla rara Pero bueno Hemos estado descansando Pero es que un fin de semana No da para mucho No piensen ustedes que un fin de semana da para mucho No, no El fin de semana no da Absolutamente para nada Porque eche usted la cuenta Mientras que Se levanta usted tarde Mientras que se echan dos siestas Y después se acuesta pronto El fin de semana Se ha ido a una velocidad increíble Yo no me lo puedo explicar Vamos a ver Usted ya el viernes Ya dice como que Bueno, mañana es sábado No tengo que trabajar No tengo que hacer mucho Voy a estar un poquito más por la calle Aquí en la terraza con mis amigos En el concurso este de Danos y ponnos Ponnos y danos Hasta que no nos conozcamos Ponnos y danos Hasta que No, no, no No, no No nos conozcamos No El sábado por ejemplo Se levanta usted a las doce Porque ha estado trasnochando el viernes por la noche Se levanta usted a las doce Sin ganas de vivir Se levanta usted a las doce Y esa forma de levantarse Que tenemos todos El día después de Esa forma de levantarse De decir Si es que me quedaba aquí un poquito más Y se tumba usted Media hora más Entonces nos ponemos entre las doce y media Y una menos veinte del sábado Se levanta usted Y dice Bueno Que desayuno yo ahora A esta hora Bueno Voy a desayunar unos churritos Y se baja usted al bar debajo Ya se toma un churrito Con un cafecito Ya parece como que su vida Empieza a funcionar A eso de la una y media O dos de la tarde Es cuando dice Andar si tengo que ir a hacer la compra Y es cuando va a hacer la compra Mínima una hora Vamos a ponerle que a las tres de la tarde Está usted ya en casa Bajando y quitando Colocando ese Tetris Que uno hace siempre en la compra Con su especie de carro de la compra Va colocando Que tiene este mascotita Pues mascotita Que tiene este gatito diferente Pues la comida del gatito diferente Colocando todo Y pensando que es lo que va a comer usted Pues usted ha visto en el super una carne excelente Vaya a comer un poquito de carne Con una ensalada Y ya está Ya está Que ocurre Que son las tres y pico Ya de la vuelta De la compra del sábado Y dice Voy a abrirme una cervecita Sin alcohol Así más o menos Me pongo al nivel de ayer Y me tomo un aperitivito Me tomo unas aceitunas Me tomo aquí un poquito de jamón Que he comprado aquí Maletilla Que está muy rica O me tomo unos boqueroncillos Que he comprado también Que cuanto más baratos Más ácidos La compra de boquerones en España La tengo yo graduado Porque mi pareja Es que le vuelven loco La vuelven loca Los boquerones en vinagre Y tengo un sitio Donde me los hacen Que me los hacen Fantásticamente bien Pero a ella lo que le gusta Es el boquerón Y la patata frita O sea Esa mezcla entre Patata frita Cheap Esa patata Patatona gorda Con su punto justo de sal Y encima Un boquerón en vinagre Cuando se la mete usted en la boca Con perdón de la expresión Ese sonido que hace la patata frita Al romper Al cascar Contra sus dientes De marfil Querida amiga mía O querido amigo mío Que me sintoniza Desde cualquier rincón de España Ese crujir de la patata frita Mezclándose con el vinagrillo De ese boquerón tan gordo Tan carnoso Que rico Está que rico Que rico Pues así está usted Por ejemplo Hasta las tres y media Con el averidío Hacia la comida Pone las noticias O las películas de Antena 3 Que está muy bien Para pintar Las películas de Antena 3 Los fines de semana Son fantásticas Porque cuando Está usted viendo la película En lo mejor Le dicen Una pausa Una pausa Y volvemos A mí me ha dado tiempo Mire Mua 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 Palabrita del Del dios Antonio Anuncios en Antena 3 Al mediodía A la hora de la siesta En las películas esas que echan Que dice Tu amor derrotado O por ejemplo Esos títulos de Que ve usted así La película Y sale una voz Que dice La hija Que nunca tuve ¿Sabes? Estas Hermanas gemelas Así son los títulos Bueno pues Entre anuncio Y película Entre película y anuncios Me dio tiempo a pintar Una habitación Este fin de semana ¿Sabes usted lo que es pintar Una habitación? Pues dijimos Que me muero Estoy fatal De la garganta No me curo No me curo para nada Dice Anuncios Volvemos en 8 minutos Y 8 minutos Han pasado 8 minutos Y dice Volvemos en 7 minutos En los anuncios De las películas De la tele En los fines de semana Mediodía Le da tiempo a usted A coger el rodillo Pintar una habitación entera Pero pintarla Nada de Con prisas Pintarla despacito Y cuando se quiere Usted ya deja Los Las brochas Y los cubos A un lado Para que se vayan Limpiando Ya después de limpiar Esa habitación Se sienta usted En el sofá Y todavía siguen Los anuncios De la Hay prácticamente A ella tiene que volver Otra vez la película Que vuelve la película Otra tanda de anuncios Pues se va usted A la otra habitación Y pinta La otra habitación Y cuando vuelve Después de tener Ya en la herramienta Limpia La herramienta limpia Y venga Y limpia Y toma Y toma Pelotas de goma Que son Palatos Tostos Y no Son pelotas Son pastillas De goma Pastillas De goma Que son Palatos Que toma 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 Pastillas De goma Toma Que toma Que toma Pastillas De goma 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 Que son Palatos Tostos Tera 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 Se echa la siesta, después de comer, no retira usted ni los platitos ni nada, del filetito ni de la ensalada, se queda usted dormido a las cuatro y media, en el primer corte de publicidad de la tele, y se despierta de cuatro o cuatro y media, se despierta usted a las ocho. Se despierta, se levanta del sofá con un hambre y un dolor de cuello increíble, va a la cocina, abre una cerveza sin alcohol, se hace un montado de mortadela con queso, se lo come, y a eso de las nueve, cuando pone las noticias otra vez, los canales de televisión, se queda usted dormido y se despierta a las tres de la mañana en el sofá. Se va arrastrándose a la cama y se levanta el domingo a las doce. Y hacemos exactamente lo mismo, el domingo a las doce, del mediodía, sigue usted, sigue, 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 hacia el ritmo, ya no se va a comprar, pero se va a ver algún familiar, se va a ver usted a su madre, se va a ver a su padre, va usted al cementerio, queda con alguien para tomar el vermut total, que a las tres y media vuelve usted a comer. A las cuatro y media se queda ya en el sofá frito y se despierta a las siete y media, ocho de la tarde con hambre, se toma usted un canapé, un pincho, un entrante, un algo, y se queda dormido ya hasta las doce, que es cuando se despierta y cena algo rápido, por lo que hay que trabajar. Y si echamos cuentas de cómo ha sido el fin de semana, en estos diez minutos que llevo hablándoles, pues corto, muy corto, porque cuanto más dormimos, más necesitamos, cuanto más necesitamos dormir, más queremos dormir, y así no se puede. No hay que hacer pereza. Les he contado lo que es prácticamente mi vida, mi vida en un fin de semana. Por eso digo que cuando me preguntan qué tal el lunes, digo el lunes corto, 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 corto. Lo que es que antes fue hecho para mí y tú. Bienvenidos, bienvenidos, amigos oyentes, a la sintonía de la 93.0 de su frecuencia modulada. que sí, que sí, que hemos estado fatal hemos estado malísimos hemos estado con un pie allí yo he estado en el túnel en el túnel ese blanco siguiendo la luz a mi lado había una chiquilla robita, muy chiquitita y se escuchaba de fondo Caroline, bueno besa la luz, Caroline muy mal, muy mal hemos estado muy mal la garganta, la cabeza el todo, era un fatal, hemos estado al borde muy mal, ya le digo he visto la luz, he vuelto, he resucitado y bueno muchos oyentes nos han escrito tantos como por ejemplo uno o ninguno estamos porque tenemos que estar porque somos mayoristas estamos porque somos autónomos y mayoristas y no podemos irnos a a ningún otro lado pero vamos que que mal ahora estamos un poco mejor ahora ya podemos respirar y ya podemos prácticamente hablar y por eso les digo que este programa se llama Medios Díaz en la sintonía de la 93 93.0 de su frecuencia modulada y a través también de nuestras emisoras asociadas en toda España que esto es importante 84 emisoras asociadas en toda España cada una con su app cada una con su página web cada una pues con su punto del dial diferente yo en Madrid me sé la 93.0 la 93FM.com radiosurestemadrid.com y r44radionline.com después al final del programa porque tenemos por delante 120 minutos o sea dos horas de radio en directo en este instante son las 12 y 13 camino de las caminito de las 12 y 14 12 y 13 estaremos hasta las 2 de la tarde ah por cierto este programa se vuelve a emitir en redifusión en repetición esta noche de 10 de la noche a 12 de la noche en redifusión o sea que dos veces difusión ahí ahí nos sintoniza usted máximas 23 grados para este lunes para mañana martes 22 para el miércoles 22 para el jueves 20 grados de máxima y para el viernes 21 grados de máxima es que me doy mucha prisa porque acaba de salir por la tele y si no lo leo rápido me cambian la imagen y ya no sé lo que estoy diciendo hoy 23 y lluvias atención mañana martes 21 miércoles 21 y lluvias jueves 20 grados de máxima con sol y viernes 21 con nubes hoy el del tiempo dice hice hice el hermoso que llueve dice a ver si es cierto oiga y llueve y llueve a gusto de todos porque no siempre llueve a gusto de todos y que es lo que le contamos a usted pues mire por un lado noticias locales por este otro lado noticias regionales y también noticias comerciales así que si por un casual por un casual de estos que tiene la vida acaba usted de encontrarse con nosotros en cualquier formato porque no recibe un saludo en nombre de todo el equipo y en nombre también del que les habla Jorge Plaza por un lado fíjense recibe usted un saludo en nombre de todo el equipo y por este lado recibe usted un saludo en nombre también del que les habla Jorge Plaza que soy yo su amigo Jorge el tío de la radio yo soy su hermano el de la radio ya lo sabe soy más más que su amigo soy su hermano de sangre el de la radio viva en España así que querido amigo o querida amiga que sepa que aquí estoy yo que arranca ya la vacunación de gripe y COVID y que hoy me he vacunado yo hoy me he ido al esta mañana tempranito bien pues me ha puesto que una de este cuenta que yo tengo ciento ciento doce años desde que me mordió el vampiro ciento doce años desde que me mordió el vampiro que ni me llama ni me escribe nada hija mía ya le digo yo que ni me llama ni me escribe ni me cuenta nada de su vida el vampiro ¿cómo puede usted ponerse en contacto con nosotros? pues a través del whatsapp del programa que es muy sencillo seis cero seis siete tres nueve cuatro seis cuatro seis cero seis siete tres nueve cuatro seis cuatro y también tenemos un grupo público en facebook usted en facebook arriba a la izquierda con perdón en donde está la lupa escribe somos la nueve tres fm somos la nueve tres fm y automáticamente somos la nueve tres fm pincha usted al enter y le redirige a nuestro grupo público que somos casi cuatro mil oyentes ya en el grupo público donde usted nos puede escribir donde usted nos puede puede usted hasta unirse puede usted copiar puede dar a mi gusto puede hacer todo es importante que cuando nos envíen sus mensajes si así lo desean nos digan desde qué parte de España me sintoniza usted por ejemplo Antonio de Jucho desde Bilbao y así nos hacemos una pequeña composición de lugar de cómo está la audiencia es decir para el departamento comercial nos hacemos una pequeña composición de lugar de los oyentes del nivel de oyentes que tenemos en cualquier parte de España ve lo estoy haciendo yo en este instante somos la nueve tres fm y también por whatsapp al 606 739464 si antes hemos saludado amigos oyentes a los amigos del whatsapp ahora llega el turno de saludar a los amigos a los contactos siempre los saludamos con mucho tacto a los contactos del messenger del grupo público de cuatro mil oyentes que somos la nueve tres saludamos a Santiago saludamos a Miguel saludamos a Gonzalo saludamos a Raúl saludamos a Borja saludamos a Jorge saludamos a Joaquín saludamos a Carlin saludamos a María saludamos a Carlos saludamos a Estella leído a Estella saludamos a Olga saludamos a Paco saludamos a Beatriz saludamos a Pili saludamos a otra Beatriz y saludamos a Fernando que son los contactos con mucho tacto que hoy por hoy se encuentran en la sintonía de la nueve tres punto cero nueve tres punto cero punto cero nueve tres nueve tres punto punto cero nueve tres tres algunos mensajes que no podemos leer el que nos envía el mensaje sabrá por qué entiende vamos a ver como siempre empezamos hoy lo del canapé del día no se ha hecho esperar ya Fernando dice buenos días os escucho en Madrid feliz lunes hoy es lunes por cierto día 7 de octubre que no lo digo si digo la hora digo mira en este instante son las 12 y 19 camino de las 12 y 20 de un lunes día 7 de octubre que luego me dicen está grabado está grabado ya está grabado estoy grabado y en repetición en redifusión por la noche pero ahora estamos en directo 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 directivo Fernando buenos días desde Madrid feliz lunes 7 de octubre que es hoy me encantaría comerme y estoy engañando a mi vecina Mari Carmen con su cazuela de gulas y gambones al ajillo y ya está para que quiera más y con un poco de cayena pero si usted se va a comer las gulas y los gambones al ajillo yo conozco un restaurante que lo hace muy bien pero es un plato muy no es un mini plato es un plato es casi casi prácticamente un primero es una ración digamos ahora se va usted Fernando a hinchar a mojar en el mejor sentido de la palabra mojar pan pero no me diga usted gracias Fernando desde Madrid no me diga usted que no se comería una gambita al ajillo con gulas ahora mismo que mojaría el pan y diría uy que calentito está como quema sopla que como que con su vino o su cerveza sin alcohol con su refresco es que en esta hora del tendempi verdad todo todo viene muy bien todo pega cualquier cosita marca un antes y un después hasta un simple yogur o como dice mi amigo Paco de mejorado del campo ejime me come un yogur de fresa un yogur con l de fresa y claro pues ahora estoy mejor pues si muy bien dicen los que saben que hay que comer mucho bueno vamos a ver no mucho a ver si me entiende hay que comer muchas veces quería decir y poco no comer dos o tres veces al día mucho sino comer muchos pocos por ejemplo ahora a las doce y veintiuno camino de las doce y veintidós pues se come usted una naranja después a las dos de la tarde se come usted un plato por ejemplo que luego a las tres pues se come usted lo que le apetezca siempre sin grasas y demás después merienda pues merienda usted un yogur como dice Paco de mejorada un yogur un yogur que por la noche quiere usted una pues alguna cosita a ver una verdurita la plancha y aparte de que se come usted mucho durante mucho tiempo pues se siente así como pesado pero si come usted poco durante mucho tiempo cuando llega digamos la tarde o la noche no tiene usted apetito sabe y así se empieza a regular la ansiedad viva a la hora de comer y se empieza a regular el peso comiendo mucho bueno comiendo muchas veces poca cantidad muchas veces poquitas cosas pero buenas y así cuando llega por la noche ya dice si no tengo apetito pero algo tiene usted que comer otra cosita así y comiendo muchas veces poca cosa pues empieza usted a desgazar y al final se va a quedar usted como yo así de fuertote de buen horror que de verdad estoy para echarme arroz de como me estoy que me acabo de comer y un yogur ahora mismo de fresa que me he dejado la cuchara y lo que hago con lo que es la tapa de yogur lo he doblado así en plan cuchara y me lo he comido me he puesto un poco perdido pero oiga como aquí en la radio no se nota pues es lo que tiene Frankie dice buenos días hace tres minutos dice buenos días buenos días buenos días adivinanza dígame desde donde me escribe Francis dice adivinanza un muerto mató a un vivo un ciego lo vio matar un sordo lo escuchó y un mudo fue a avisar u di nuevo esto estoy yo para muchas adivinanzas un muerto mató a un vivo un ciego lo vio matar un sordo escuchó los tiros y un mudo fue a avisar que es ni idea ni idea querido amigo ya le están escribiendo uno dice un árbol vamos a escuchar pues no lo sabemos querido amiga no sé a quien lo sabe abrimos aquí en el messenger un apartado para que ustedes mañana opinando pero no no muerto un vivo un ciego que es no sé no sé no sé no se lo puedo oír es que quien sabe lo más seguro es que quien sabe nos pone aquí la gente Mario no lo sabe Jesús dice ni idea Rosa dice ingenioso no 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 es una adivinanza es complicada está en el messenger por si alguien quiere echar una ojeada al messenger del programa en el 606-739-464 y en somos la 93FM somos la 93FM ese es el grupo de messenger somos la 93FM María José buenos días buenos días buenos días María José nos envía usted un texto María José te lo eches buenos días que tengo usted también un feliz lunes nos envía usted un texto de un mensaje de Julio Iglesias porque han dicho durante el fin de semana que se retiraba y no se retira entonces nos envía usted un mensaje que en teoría lleva la firma dijo el Iglesias pero no sabemos si la ha escrito él así que quien quiera en el messenger lo puede leer porque nosotros es un mensaje bastante largo y no vamos a leerlo pero bueno José muchísimas gracias por enviarnos esto y esperemos que no se retire de hombre nuestro Julio Iglesias es el gran el más internacional de todos el día Julio dice Diana buenos días os sintonizo desde Rivas va hacia Madrid dice te amo con todas mis fuerzas y dice el marido la suma de las fuerzas es igual a cero es verdad esto es la suma de todas las fuerzas es igual a cero que como a mí no me diga nada yo no sé el por qué ni el cómo la suma de todas las fuerzas es igual a cero y dice te amo con todas mis fuerzas y dice te amo cero María Jesús dice viva Dani Carvajal buenos días María Jesús a usted también también a usted buenos días claro que sí aquí tengo al simpático del grupo mi amigo Antonio que dice buenos días desde Alicante y aquí mi amigo Antonio me hace una foto con un hueso de jamón a estas horas imagínese usted con un hueso de jamón y una copa de vino el hueso de jamón más pelado sabe en la mano derecha el hueso de jamón y un vino en la izquierda como diciendo me he comido el jamón buenos días feliz lunes y nos mando un corazón gracias Antonio ya nos podía haber mandado ustedes el jamón ya nos podía haber enviado el jamón querido Antonio Yolanda dice buenos días desde el GT y nos envía un mapa de Al-Ándalus un mapa dice el desconocido origen del término Al-Ándalus y nos envía aquí un texto muy bonito para los amantes de la historia si usted lo quiere leer donde pone Al-Ándalus 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 el mapa es el mismo que puede usted tener en este momento lo que ocurre que los nombres son completo completamente diferentes Beatriz buenos días desde Vallecas a que no sabéis quiénes fueron fulano vengano zutano y perengano que son tan nombrados pues no pero yo si los nombro muchas veces está con fulano vengano frontano y perengano y zutano quiénes son pues buena buena pregunta querida amiga vea sí buena pregunta Yolanda ahora sí la encuentro Yolanda buena pregunta quién fue fulano vengano zutano y perengano voy a hacer la casa gracias Olga por escribirnos desde Madrid dice fulano y vengano no existieron o al menos no hay hecho histórico alguno que los personajes llevaran que algunos personajes llevaran estos nombres se trata sólo de cuatro formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por cualquier motivo por lo tanto ya sabe usted que no existe el nombre de fulano vengano zutano y perengano lo de zutano ha subido ahora el zutano antes llamaba al zutanero y el zutanero le subía el zutano a su casa además un día yo me acuerdo con eso usted si quiere y tiene un bebé ahora y quiere ir a que le bauticen y le dice quiero que le ponga de nombre fulano y el padre el párroco está en todo su legítimo derecho de decir no no ese nombre no se lo puedo poner ¿por qué? porque no quiero yo porque es un nombre que no es y se agarra un artículo de la ley en español usted no puede poner el nombre que quiera a su hijo eso pensaba yo al ser mío le pongo el nombre que quiera pero hay nombres que usted no puede poner usted a su hijo por ejemplo o a su hija no la puede poner picio o abundio ¿cómo se llama el niño? se llama abundio porque dice el párroco no la ley de la iglesia me obliga a no poner le puedo poner cualquier otro nombre que usted quiera pero este nombre no porque durante toda su vida va a estar marcado por el nombre por ejemplo el nombre de Judas usted va a un niño le dice el párroco y con qué nombre le quiere poner usted que qué nombre le quiere usted poner a la criatura y dice usted Judas y dice el párroco que no le va a otro que se vaya a usted a otra parroquia que se quiere o que hable usted con el obispo si hace falta pero que no no le va a bautizar con ese nombre pues póngale picio tampoco o sea ahí no póngale usted fulano tampoco los padres tienen derecho a poner el nombre que quieren a los niños pero pero los parrocos le dicen que no le bautizan y ya puede usted armar la que quiera la marimorena que no le bautizan le dejan que se vaya a otra parroquia le devuelven los donativos y dicen voy a poner yo al niño y tienen su tienen su parte de ahora que a una niña la pongan yo conozco mire usted conozco a tres niñas una se llama Asia la otra se llama América y la otra se llama África los de África ya vienen hace mucho tiempo ¿no? ¿quién hay? África ven África Asia y América son tres nombres de chiquillas que bueno que bueno parece ser que los son cristianas por eso digo que los parrocos han dicho bueno pues la vamos a llamar África pero que hay muchos nombres que te dice el curilla que no y es que no o sea no jamás de los japoneses pues porque yo quisiera para qué le voy a contar yo este día seguir siguiendo vamos a continuar María Dolores buenos días desde Zaragoza hoy me he despertado para currar venga que solo quedan once horas para llegar a casa once horas para llegar a casa y me ha escrito usted hace dos horas sabiendo que en este instante son las doce y treinta y cinco doce y treinta y seis minutos la una menos veinticinco pasadas le quita a usted dos horas y son las nueve diez treinta y cinco camino de treinta y seis y le quedan once horas o sea volverá usted a las veinti y una hora a las nueve de la noche once horas yo no sé si es mucho si es poco trabajar once horas yo le digo las que trabajamos las que trabajo yo por ejemplo yo vamos a ver aquí estoy aquí sentado aquí a su lado aquí contento aquí mirando para adentro aquí estoy una dos tres cuatro cinco seis siete ocho horas aquí sentado ocho horas aunque ustedes solamente me escuchen dos de doce del medio día dos de la tarde en la emisora hasta las tres de la tarde que es la hora aproximada que yo me marcho hasta las tres de la tarde ya he contado ocho horas yo suelo aparecer a las nueve de la mañana por esta puerta que Dios me ha dado nueve diez once doce una dos nueve diez once doce una dos tres vamos a ver nueve diez once doce una dos tres son seis horas que digo yo ocho horas ya decía yo ocho horas no parece mucho seis horas nueve diez once doce una dos y tres seis horas por la mañana aquí y luego por la tarde por la tarde hay más tranca por la tarde es por ejemplo siete ocho nueve diez otras cinco o sea que seis y cinco once hace usted las mismas horas que yo María Dolores de Zaragoza o Loles de Zaragoza hace usted las mismas las mismas horas que yo once horas es sin contar por favor como un amigo mío el otro día que decía sin contar al de las horas que estoy aquí sin contar el desplazamiento la ida y la vuelta que ahí lo mismo ya ponemos otras dos horas más y ya de once son trece pues yo estoy once horas aquí querido amigo y un hablando dos horas pero once horas trabajando en la emisora y usted irá y pagué y digo yo ¿para qué? dice Maruxa buenos días desde lugo buenos días Maruxa desde lugo feliz lunes Maruxa dice un día me despierto queriendo tener novio y al otro me despierto feliz por ser soltera pues espere usted al otro ¿qué le vamos a hacer oiga? si la vida es así a veces a uno le apetece estar solo y a otras veces le apetece estar acompañado claro mira le está contestando Herrero buenos días buenos días Alfonso le contesta y le dice buenos días también David le dice buenos días Publio dice buenos días José dice buenos días guapa desde Valencia David dice buenos días preciosa yo pienso igual a tope de power a por el lunes Juan le pone mejor no lo leo y así así hemos abierto aquí con ese ese mensaje de un día me despierto queriendo tener novio y al otro feliz por estar soltera aquí hemos dejado todo esto Montserrat 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 dice buenos días hace poco leí que sin la letra ñ no existiría el español y eso me hizo pensar mucho en lo preciosa que es porque si la ñ por ejemplo no se podría soñar sin la ñ no se podría extrañar sin la letra ñ no existiría no existiría el cariño ni el otoño y no pasarían los años ni existiría una mañana con promesas de algo mejor muchísimas gracias Montserrat gracias es que la letra ñ de verdad con eso de que como no tiene ningún tipo de función bonita ni bonita ni fea vamos dentro de lo que es el teclado de los ordenadores ya la ñ la ñ como que no sabe usted para poner niño tiene que poner niño si quiere usted poner ñoño no me toques el moño tiene usted que poner no 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 me toques el mono entonces la ñ que bonita es la letra ñ vamos a hacer todos algo para que la ñ se quede entre nosotros toda la vida porque como bien dice nuestra amiga Montserrat sin la ñ no se puede soñar no se puede extrañar no existiría un mañana existiría un banana 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 play carlos carlos que me ha pasado efectivamente un mensaje fantástico carlos desde la localidad de velilla de san antonio buenos días desde velilla nos ha pasado una foto de un chiquito de un niño que está sentado al lado de otro bueno sentado está sin abrigo teniendo mucho frío y siente y está mirando al otro que está jugando con el teléfono móvil y dice carlos no me duele que no tenga teléfono no me duele que no tenga abrigo lo único que me duele que se apoye en el borde del arriento pensando que no tiene derecho a sentarse y es verdad ni móvil ni abrigo y está así apoyado muerto de frío pensando que no se puede sentar uno en un banco normal y corriente que siempre que siempre que sí que sí que sí lolita lolita dice buenos días feliz el lunes ya queda menos para el fin de semana sí sí débil dice hola los pasos unos muñecos pero soy yo que estoy jugando con los filtros quien no ha jugado con los filtros y se ha puesto cabeza ancha cabeza pequeña y labios grandes labios cortos labios sonia os escucho desde madrid centro a mí por favor en el grupo no me pongan tqm lo de te quiero mucho tqm porque pienso que es te quiero mantener y me volvió no me pasaría a mí igual es sofía a mí me ponen eso yo pienso que que alguien me quiere mantener y me cosa más bonita que alguien te quiera coma y después que te quiera mantener eso es lo más bonito todo es lo más grande lo más grande lo más grande lo más grande tere hola a todos hola y pone hola jorge hola y no está saliendo en la tele un segundo terea está saliendo en la tele ahora mismo lo que yo les he contado antes que julio iglesias niega la red de la retirada a julio iglesias se le han cargado a julio iglesias le han acusado de enfermedades en su vida ha tenido a julio iglesias le están acusando de que se va a retirar o sea todo cuando la gente a mí este refrán me gusta mucho cuando la gente no tiene nada que hacer con el rabo matamos que a mí este refrán me da mucho que pensar bueno pues tere lo que decía usted tere tere dice buenos días que tengas un bonito día dice recuerda que eres agua así que a llorar a limpiar a fluir y a dejar hiere recuerda que también eres fuego arde posee adáptate y enciende recuerda que también eres aire así que observa respira enfócate y decide y recuerda que soy yo que que también eres tierra en raízate la construye y sana y también eres espíritu conecta escucha conoce y quédate en silencio esto de esta cosilla así nos la ha escrito ha perdido el tiempo tere para escribirnos para que tengamos todos esta idea de lo que él me está diciendo me está diciendo a ella julio buenos días desde madrid me llamo julio os acordáis a través de esto y me pasa a través del grupo público del programa una foto de d'artacan hombre uno de los grandes recuerdos de mi infancia d'artacan d'artacan con los mosqueperros está escribiendo a jose dice y también de la mía d'artacan pues no he pasado yo horas viendo a d'artacan cuando éramos jóvenes cuando no podíamos estar en el taberno nos íbamos a ver la tele a casa mío y desde luego lo pasamos genial son historias de otra vida fernando una de chicharrones me dice y le ha contestado vicente el pareado de los chicharrones que después me tocas que mayor está ya está muy mayor sí 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 madre mía que mayor está acaba de entrar amigos oyentes por la puerta clínico madre mía cómo está clis está hecho un figura eva eva dice buenos días feliz lunes buenos días es que estoy leyendo tanto en el whatsapp que es el 6 0 6 7 3 9 4 6 4 como en el messenger que somos la 9 3 fm punto com dice al modena doctor mi mujer está loca cree que soy un coche dice cuando me acuesto sonámbula me coge el eso y empieza a moverlo como si fuera la palanca de cambio y eso dice primera segunda tercera cuarta quinta marcha atrás y me tiene todo esto deformado dice pues acuéstese boca abajo dice no 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 ya lo hice y me metió el dedo por y me dijo gasolina odiesel qué chistes a ver quién ha sido así qué chistes de verdad marimar desde torrejón dice marimar hola a todos este año nos toca ser fuertes el siguiente nos toca ser felices correcto pues me alegro mucho ojalá dios la oiga marimar de torrejón te dice buenos días muchas gracias a feliz que descanses pues nada gracias feliz a usted también muchísimas gracias señor feliz que descanse nubia buenos días desde getafe aquí se escucha muy bien la emisora feliz lunes y me manda déjeme que lo vea me manda una foto genial lo que pasa que una foto genial de genial de verdad Nuria la foto genial me manda usted una foto haciendo caras haciendo caras así extrañas que sé que no es así usted es que está poniendo caras y me gusta mucho dice los fines de semana son para divertirse y contesta molina pues yo me los paso haciendo lavadoras y me gusta mucho y metiendo vidrios en el lavavajillas no como otros que se lo pasan acostado eso va por mí aquí tengo un tema que no puedo no puedo leer alejandro buenos días coca cola que leer es una versión sin color ni cafeína de la bebida refrescante coca cola este se lanzó en el 2018 en japón esta variante de coca cola se caracteriza por ser transparente no contener cafeína mantener el sabor característico del refresco y ser endulzado con azúcar y edulcorantes artificiales se ha lanzado en junio del 2018 en japón y vendrá a nuestro país cuando dios quiera estoy viendo la foto y como si usted llena una botella de agua sabe como si usted coge abre el tapón de la botella y le llena de agua de agua entonces automáticamente ahí si usted llena una botella de coca cola de agua automáticamente es como lo que yo estoy viendo ahora las coca colas nuevas sin color transparente saliendo exactamente igual qué cosas tiene la vida es que una vez a ver deja que me vea que tarde ya casi casi la una hombre me dice patricia queremos informarles que mi pareja y yo vamos a a hacer papás bueno imagino que habrá querido poner vamos a ser y pone vamos a hacer vamos a hacer con h y con c vamos a hacer papás pues enhorabuena patricia de verdad mira mira bien al niño o sea yo se lo decía una amiga mía a la belén bueno ayer no el lunes digo cuando nazca la criatura mirar bien si tiene un pan debajo del brazo porque los niños antes se decía que venga con un pan debajo del brazo pues nada patricia y a su pareja de verdad que enhorabuena que venga con un pan debajo del brazo bre mati dice buenos días carlos que tengas un feliz lunes hasta luego dice lo de cerrar esto me lo dice oscar buenos días buenos días oscar desde madrid lo de cerrar los ojos pedir un deseo y soplar no funciona en los controles de alcoholemia usted juegue con la cadena y deje en paz al mono con esto de los controles de alcoholemia que un control de alcoholemia le puede meter a usted y a mí y a todos en una en una en un problema de los de verdad de verdad de verdad ya le digo yo a usted bueno vamos a acabar ya de leer lo que nos cuentan los amigos oyentes me están explicando los efectos antigravedad Tere dice buenos días buenos días desde Valencia con V no te cierres a ser diferente no te cierres a aprender a crecer y a ver el mundo desde otras expectativas por lo que quien se escuda detrás del yo soy así para justificar me está aguantando usted aquí querida Tere toda su vida la pueden leer ustedes en el messenger del programa escríbame cosas que sean cortas cortas por Dios porque se no tiene no te cierres a ver el mundo desde colmenar de oreja no te cierres a ver el mundo desde colmenar de oreja la cosa quien sabe usted cree que va a conseguir Israel derrotará jamás yo que sé estas cosas por eso nosotros siempre lo que intentamos hacer es despertar la atención en la sintonía de la noventa y tres que bien canta verdad la niña niña que bien canta Ángela hola de Soto del Real la diferencia entre tú y yo es que a mí me quieren pero no me tienen y a ti te tienen pero no te quieren anda Ángela que cosa tiene usted Dice Juan Pedro buenos días yo hago yoga para aligerar mi peso interior que tengáis un buen día pues yo para aligerar mi peso interior lo que hago es caca querido amigo que quiera que no me sale más barato porque se ríe si porque se ríe pues es verdad usted para aligerar peso que es lo que hace meterse en el baño y abrirlo encerrar y antes de meterse en el baño lo que sí le pido es que se fije usted si hay papel si hay rollos de papel porque muchas veces nos metemos en el baño con tanta ansia viva con toda la ansia viva del mundo en el baño nos metemos ahí con el ansia viva la ansia, la ansia, la ansia viva y no nos damos cuenta si tenemos el papel el rollo de papel y cuando hemos evacuado hay de todas las formas a ver así para ver no tenemos papel y se apaga la luz y el móvil se nos cae dentro del o sea que usted lo primero que tiene que hacer a mi caso cuando entre en un baño público es mirar si hay papel si usted se va a meter en el baño y no va a utilizar el papel no pasa absolutamente nada si hay o no hay da igual pero si voy a utilizar el papel fíjese lo primero en el papel lo primero lo primero lo primero Lorena dice buenos días desde Chinchon si le dejaste de hablar a una persona que te importa y esa persona no hizo el mínimo esfuerzo de buscarte créeme has tomado la mejor decisión de tu vida there a que ahí a que ahí pues claro que sí Lorena gracias por escribirnos desde Chinchon que bonito es Chinchon y que caritos sus restaurantes de Chinchon los de la plaza por lo menos que caritos eh jajaja ¡Ay, Dios santo! Javi dice, ¿qué es un bidé? Ahora le paso la foto yo, a través del website, de lo que es un bidé, del varón de bidé, además. Violeta. Violeta dice, buenos días, feliz lunes. Me apagué un poco, pero me volví a encender, porque yo siempre puedo, siempre pude y siempre podré. ¡Oiga, qué bonito! ¡Oh, gracias, Violeta! Violeta, estoy aquí viendo... ¡Hombre! El día 9 de octubre en Valencia, los elegidos campeonato de España de recordadores, gran semifinal. Muy bien, muy bien, Valencia. ¡Qué bien, qué alegría! A ver, ¿quién me escribe más? Samantha Fox. Me mandan buenos días desde Zaragoza. Os envío el vídeo de la impresionante profesionalidad de Samantha Fox durante el concierto en Generación Tocata. A pesar de la caída, se levanta, sigue cantando e incluso ayuda a recolocar el amplificador. A ver, estoy viendo cómo se cae esa bantafos hostilis. Sí, se ha caído, sí, eh. Pero además, contra el suelo se ha dado, pero bien, 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 en todas las cosas. Bueno, pues ya lo sabe, 606-739-464 y el WhatsApp, que somos la 93, el grupo público, bueno, este es el WhatsApp, el grupo público es el Messenger. Somos la 93FM. Mediodías en la Onda con Jorge Plaza. 93.0 Escucha la 93FM. Descubre la mejor música, noticias y diversión. No te pierdas nuestras sorpresas y eventos. Sintoniza ahora y disfruta. Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PyME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas, la 93FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 9916 o envía un WhatsApp al 606-739-464. Le informaremos detalladamente. Publicidadx.com ¿Deseas que tu negocio esté en los principales motores de búsqueda? Somos una empresa líder en publicidad digital avanzada. Desarrollamos e impulsamos tu empresa con SEO. Anuncios, banners digitales, creamos tu página web. Conoce las ventajas de potenciar en Internet tu negocio y aumentar las ventas. Somos Publicidad X. Visítenos en www.publicidadx.com o llámenos sin compromiso al teléfono 722 478 342. Agencia publicitaria oficial colaboradora de la 93FM. Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606-739-464. Sintoniza la 93. 93.0 FM para el sureste de Madrid y BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid. Jorge Plaza. Medios días en la onda. BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid. que van a estar con nosotros hasta el final del programa. A través de la 93.0 de su frecuencia modulada. A través de la 93FM.com, Radio Sureste Madre, Mundo.com, R44, Radio Online.com y a través de las apps y las webs de las 84 emisoras asociadas. En la edición de hoy, que es el lunes del día 7 de octubre del 2024. Voy a presentarles, amigas oyentes, a Gemma San Román. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, hija. Bueno, ya me ves con un pie aquí, otro pie allá. He visto el túnel, he visto la luz blanca, he visto a Caroline. Ya te he escuchado, sí. Que, por cierto, estaba hablando con la niña de Poltergeist. ¿Tú has visto la película? Sí. ¿Pero todas las Poltergeist estas, cómo se llamen? Sí, me las he visto, otra cosa es que me acuerde. Vale, Poltergeist. La 1, la de la niña que se mete en la tele. Sí. La 2, que es como la 1, pero la 2. Y luego la 3, que es como la 2, pero un palo más. La 3, que son cosas diferentes y demás, ¿no? Todo ocurre, la 3 ya es la niña es diferente, la niña fallece. Y por causas extrañas en la vida real, ya te digo. Algún día os contaremos a los amigos oyentes otra vez lo que tiene que ver, lo que realmente pasó detrás y alrededor de las grabaciones de Poltergeist. Y luego hay una nueva, que es como la primera, pero más moderna, más del 2000. ¿Sabes? O sea, tú las has visto todas. ¿Sabes la niña quién es, no? Sí, sí. La Rubita. Sí. La de la primera película, que es la... Bueno, pues estuve hablando con ella en ese camino, pues claro, de aquí a la luz. ¿A ti nunca te ha pasado? ¿Nunca has visto la luz al final del camino? Yo no. Jamás, ¿no? No, no, de momento no. Bueno, pues algún día, si Dios... Bueno, ojalá nunca, ¿no? Pero viendo esa luz al final del camino, la niña Rubita al lado, digo, tú eres la de la película Caroline. Y me dice, no, 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 mi nombre es compuesto. O sea, es Carol Ana, que aquí en España sería Carolina. Entonces cuando escuchamos Caroline, es Carol por un lado y Ain por otro lado. Claro. Es Carol Ain, no Carol Aire. Pero mira, no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Y así a lo tonto, íbamos a llegar ahí al final del túnel, yo tosiendo y tosiendo, y se cerró la puerta como en las discotecas y ya no podíamos pasar. Así que tuvimos que regresar. Y esa ha sido mi experiencia a lo largo del túnel. Ah, bueno. Y el fin de semana tuyo, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que he estado trabajando y... Y trabajando. Y venga a trabajar. Sí, sí, sí. Y trabajar. Y venga a trabajar en el carbón. ¿Tú sabes que yo tenía un amigo mío que era miñero? Sí, ¿no? Metía las minas a los lapiceros. Las para que... Permítame, querido amigo oyente, que echemos una ojeada a nuestra agenda radiofónica. Y así les cuente quiénes son los protagonistas que van a estar con nosotros hasta el final del programa. Este programa se emite en directo hasta las dos de la tarde y después en Redifusión. Desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde. Perdón, desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde en directo. Y luego de diez de la noche a doce de la noche en Redifusión. Así que si por un casual de estos que llene la vida, escucha usted por la noche decir pues lo de ahora. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pero no se preocupe que estamos en Redifusión. El WhatsApp del programa 606-739-464. Los podcast están dentro del grupo público del Facebook. Usted en la parte superior izquierda, con perdón, escribe usted. Somos la 93FM y automáticamente le lleva al grupo público de 4.000 oyentes. Donde usted puede, pues en el Messenger, ponernos muchas cositas. Como por ejemplo, nos ha puesto Carmen. Dice buenos días a todos, muchísimas felicidades a todas las rosarios. Porque hoy día 7 de octubre es la Virgen del Rosario. ¿No lo sabías, Gemma? No. Pues yo tampoco, fíjate, la Virgen del Rosario. Así que felicidades a todas las rosarios. Le acaba de contestar María Fe y dice muchas felicidades. Y hemos dejado aquí, pues, un Messenger abierto para todos aquellos que quieran, pues, participar. Como por ejemplo, Coralia. Qué nombre tan bonito, Coralia, ¿eh? Coralia, que pone muchas gracias. Rosa María dice amén. Anadelia dice felicidades. Etelvina. Qué nombre tan bonito nos encontramos en Facebook. Etelvina. Sí, la verdad que nombres únicos, ¿no? Sí, sí. Etelvina. Dice felicidades para todas. Ascensión. Muchísimas felicidades. Pues, Etelvina. Es como en la discoteca, tú que eres más joven, que entra la gente. Hola, guapa, ¿cómo te llaman? Me llamo Etelvina. Se quedarían loquísimos. Se quedarían diciendo, Etelvina, ¿te llames? Me llamo Etelvina. ¿Tú sabes el chiste de Jujana? No. Pues que va un... No tengo, queridos amigas oyentes, no tengo por qué contar esto, pero lo voy a contar. He contado alguna vez que otra. Se encuentran en la discoteca y hay dos personas. Y dice uno... El chico a la chica le dice, hola. Dice la chica, hola. Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Jujana. Dice, uy, qué nombre tan bonito. Dice, Akeji. Permítame que echemos una ojeada a nuestra agenda radiofónica y así les contamos quiénes son los protagonistas que van a estar con nosotros. Akeji, hasta las 2 en punto de la tarde. Dentro de nada tendremos la información. La información más cercana a usted, las noticias más cercanas a su localidad en desconexión. Seguidamente, les hablamos de cumpleaños. Cumpleaños y cumpleañeras. Y cumple usted años en este día 7 de octubre. Muchísimas felicidades. Le deseamos lo mejor. Que cumpla usted muchos años. Que cumpla usted sus deseos. Que le regale muchísimas cosas. Que se gaste poco. Que no se rodee de gente tóxica. Y que tenga un día fantástico como el resto de los días en su vida. Y si por otro lado lo que usted quiere es que nosotros felicitemos a alguien. Especial en su vida. Que golpe me acabo de dar la nariz. Si usted quiere que felicitemos a alguien especial en su vida. En su nombre. Pues muy fácil. A todo el mundo le gusta que le feliciten. Y más si es su cumpleaños. Y más si es por la radio. Por lo tanto si usted quiere que felicitemos a ese ser especial en su vida. A esa persona querida. Nos tiene que enviar un WhatsApp al 606-739-464. Indicándonos su nombre. El nombre del cumpleañero o cumpleañera. El número de años que cumple. Y desde que parte de España me sintoniza usted. Y nosotros le felicitamos desde la radio. Hacemos un juego muy bonito con unas velas. Hacemos una foto con una cámara antigua. Y se lo enviamos todo a usted. Y usted le envía ese regalo. Ese ser querido. Que es un regalo diferente, original y sobre todo muy económico. Porque no le cobramos nada. Después abrimos el Radio Cocina. La cocina de la radio con nuestra jefa. Con nuestra chef. Con nuestra chef especial. Que es Gema Sanramán. ¿Qué plato es el que nos vas a preparar hoy? Pues hoy me sentía un poco garfil. Y he dicho me apetece lasaña. Lasaña. Sí. Lasaña. Qué rica la lasaña, eh. La lasaña, si se sabe hacer, qué rica. Bueno, con hambre nada está malo, ¿a que no? Justo. Pues claro. Pues hoy entonces lasaña, ¿verdad? Sí. Lasaña. Entremos también a nuestra Natalia. Natalia con lasaña. Lasaña y Natalia en la sección la radio pregunta y el pueblo responde. Un apartado en el que todos los días Natalia sale a la calle, micrófono en mano y pregunta cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona. Con el único fin de escuchar pues lo que más nos gusta que son las opiniones de un pueblo con Natalia pregunta y el pueblo responde. Y si el tiempo nos lo permite, abrimos el Radio Rap o Rap de Radio Donalba Gallego. Y ya sabe usted que todo lo que ocurra desde ahora mismo y hasta el final del programa se lo contaremos en directo a través de la sintonía de la 93.0. A través de nuestras emisoras asociadas en toda España, cada una con su app y cada una con su web. Aquí en Madrid, la93fm.com, radiosurestemadrid.com y r44radioonline.com. Síganos a través de las redes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Messenger, estamos en Spotify, estamos en Ivos, estamos que no estamos. El teléfono del oyente, 91-872-9916. El WhatsApp, 606-739-464. El Messenger, somoslan93fm.com en Facebook. Los postcards los subimos a las redes sociales. O sea, tenemos todo, todo para usted, todo, absolutamente todo. Dice Ángela, hola, buenos días. Feliz lunes, si no te habla, no te extraña. No es verídico, a veces uno extraña y demasiado, pero prefiero no molestar. Perfecto, Ángela, se ha explicado usted como un libro abierto y aquí lo dejamos, en el WhatsApp del programa. Dice Conchi, buenos días, desde Madrid. Cuando alguien te invite a pecar y diga la frase, la vida es corta, hay que vivirla. O sea, tú tienes que decir, el infierno es eterno y hay que evitarlo. Esto, querida amiga Conchi, se lo enviamos a Radio María y estoy seguro que ellos van a hacer más que nosotros. Raúl nos manda una foto a través de WhatsApp increíble que pone 7 de octubre, duocentésimo octogésimo primer día del 2024. Quedan 85 días para acabar el año, nos dice. El sol ha salido a las 8 y 19 y a las 19.51 la luna. El refrán de hoy, según nuestro querido amigo Raúl, si te enfadas, piensa en las consecuencias, Confucio. Las cosas de la vida, ¿eh? Medios días en la onda con Jorge Plaza. 93.0 Anuncia tu marca y productos en la radio, porque si no te anuncias, nunca serás recordado. Haz que todos te conozcan en la 93FM. ¿Desea alquilar un coche, furgoneta, camión, isotermo o frigorífico? La solución es Autostrada. Nuestros precios no tienen competencia. Autostrada en Arganda del Rey, camino de San Martín de la Vega, número 21. Teléfono 91 871 9291. 91 871 9291. Sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude. Autostrada desde 1973. Anúnciese en la 93.0 FM. Departamento Comercial. Teléfono y WhatsApp 606 73 94 64. Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PyME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas, la 93 FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 99 16 o envía un WhatsApp al 606 73 94 64. Le informaremos detalladamente. Sintoniza la 93 93.0 FM para el sureste de Madrid y BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid. Medios días en la onda con Jorge Plaza. Y ahora que estamos en desconexión, lo que hacemos es contarles la información más cercana a usted. Para ello, amigos oyentes, nos vamos hasta Arroyo Molinos, ya que también exige la R5 o exige Arroyo Molinos que la R5 sea gratuita por el soterramiento de la A5. El alcalde de Arroyo Molinos, Luis Quiroga, se suma a la petición y pide al Gobierno de España que permita el acceso sin coste a la autopista R5. Las obras por el soterramiento de la A5 arrancarán antes del próximo día 15 de este mes de octubre y provocarán a lo largo de los próximos meses importantes afecciones al tráfico en la zona, afectando también a los municipios que están situados en el eje de la A5 como Alcorcón, Mostoles, Arroyo Molinos y Navalcamero. Aunque el Ayuntamiento de Madrid ha ido desvelando en los últimos días algunos detalles del plan de movilidad diseñado por las obras de la A5 que contemplan sus refuerzos en la MT, Metro Ligero y diversas rutas alternativas para los vehículos, la preocupación entre los alcaldes de estas localidades no dejan de crecer. Este viernes, tras una reunión entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y el de Móstoles, don Manuel Bautista, ambos reclaman al Gobierno de España la gratuidad de la Radial 5 en días laborables y hora punta, así como el refuerzo de la línea de cerca días C5 y que no haya retrasos. En Arroyo Molinos también se exige que la R5 sea gratuita por el soterramiento de la A5 y desde Arroyo Molinos, amigos oyentes, nos vamos directamente hasta Móstoles. Tres escapes rooms gratuitos en Móstoles para celebrar la fiesta de la hispanidad. La jornada lúdica para este próximo festivo, día 12 de octubre, se celebrará en el Centro de Juventud e Infancia Pablo Raiz Martínez, una jornada lúdica para el día festivo del 12 de octubre, fiesta de la hispanidad. Habrá tres escapes rooms gratuitos para jóvenes y para todos los públicos, organizado por el Ayuntamiento de Móstoles. Esta divertida jornada tendrá lugar en el Centro de Juventud e Infancia Pablo Raiz Martínez, que está en la calle Pintor Rivera 15, el sábado 12, en diferentes sesiones, a las 12 y a la 1 por la mañana, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8, a las 8 por la tarde. Se organizarán tres juegos de skate-run dirigidos a diferentes grupos de edad, que fomentarán el trabajo en equipo y estimularán la mente, potenciando la imaginación y el ingenio, y también aumentan la concentración, entre otros beneficios. Para celebrar la fiesta de la hispanidad en Móstoles, se ofrece tres escapes rooms gratuitos para estos días. Y desde Móstoles nos vamos a ir directamente hasta Leganés. Leganés traslada su ánimo a Carvajal, que es, si no lo sabe usted, el hijo predirecto de la ciudad. Volver a ser más fuerte, el defensa del Real Madrid sufrió, como ya sabe usted, una grave lesión ante el Villarreal. El fin de semana disparó una de las imágenes deportivas más duras de los últimos meses, la lesión del defensa del Real Madrid, Dani Garvajal. El leganense es hijo predilecto de la ciudad. De hecho, en las últimas fiestas, patronales del municipio fue homenajeado, tras proclamarse campeón de la Eurocopa. Para ello, el alcalde de Leganés, don Miguel Ángel Recuenco, del Partido Popular, ha trasladado su ánimo al deportista tras su grave lesión. El jugador sufre una triple rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo en la pierna derecha. La grave lesión se ha producido, se produjo el sábado, en la victoria de la Liga EA Sport ante el Villarreal. Mucho ánimo para Carvajal y Leganés, traslada este ánimo, ya que Carvajal es el hijo predilecto de la ciudad. Volverá al terreno de juego, pues mucho, mucho más fuerte. Y desde Leganés, amigos, oyentes, nos vamos hasta Madrid. Madrid. Concretamente, para contarles que, ya para acabar, una furgoneta y un vehículo se empotraron en una pizzería, tras ser golpeados por otro vehículo. El conductor, que circulaba por el distrito de Salamanca, perdió el control de su coche y lo estampó contra los otros dos vehículos, provocando que terminaran empotrados en el establecimiento. Madrid vivía ayer un impactante accidente que pudo haber acabado en tragedia. Una furgoneta y un coche terminaron empotrados en una pizzería que, casualmente, estaba cerrada al público, por lo que no se registraron heridos. Los dos vehículos se empotraron en el restaurante tras ser golpeados por otro coche que circulaba sobre las siete de la tarde por la calle Pilar de Zaragoza, en el distrito Salamanca. El conductor del turismo, responsable del accidente, perdió el control y golpeó con fuerza a la furgoneta y al otro coche que estaban estacionándose en batería frente a la pizzería. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos se adentraron en el local de restauración. Afortunadamente, en ese momento, la pizzería estaba cerrada al público. Un día trágico, ayer en Madrid, una furgoneta y un coche se empotran en una pizzería tras ser golpeados por otro vehículo. La información más cercana a usted. Medios días en la onda, con Jorge Plaza. 93.0 Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PyME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas. La 93FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al departamento comercial 91 872 99 16 o envía un WhatsApp al 606 73 9464. Le informaremos detalladamente. 93.0 FM Sintoniza la 93 93.0 FM para el sureste de Madrid y BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid. ¿Quieres empezar tu negocio? Es una sociedad anónima o limitada. SDH Asesores sin duda. Declaraciones de impuestos, IVA, contabilidad para empresas, provisiones financieras, gestión de libros contables, nóminas, constitución de empresas, herencias, SDH Asesores 91 010 98 23 91 010 98 23 en Arganda del Rey, calle Ferroviarios 2, local 2. SDH Asesores sin duda. 93.0 Después de 50 años ha llegado el momento de decir adiós. ¡Qué me jubilo! Última colección de mercapiel con todas las prendas rebajadas como mínimo al 50% incluida alta peletería. Chaquetón de lomos de visón desde 1.125 euros, chaquetón de mutón desde 390 euros. Además, hasta final de temporada, también arreglos y transformaciones. Liquidación por jubilación en mercapiel. Hasta fin de existencia, por supuesto, este precio. Avenida de Fuenlabrada 92, Humanes. Abierto de lunes a sábado, mañana y tarde. Visita nuestra última colección en mercapiel.com Aprovechar y venir ya. Anuncia tu marca y productos en la radio, porque si no te anuncias nunca serás recordado. Haz que todos te conozcan en la 93FM. 93.0 Sintoniza la 93. 93.0 FM para el sureste de Madrid y BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid. Medios días en la onda con Jorge Plaza. Dime qué digo. señores y señoras, esta es la sección de los cumpleaños. Hoy es... 7. 7, correcto. 7 de octubre del 2024. Si usted cumpleaños hoy, querido amigo oyente, muchísimas felicidades. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos? Pues deseamos salud, deseamos dinero, Sandra, deseamos amor. ¿Qué le deseas tú a las personas que cumplen años hoy? Que se gasten poco, que tengan muchos regalos, por ejemplo, y que tengan un día maravilloso, no solamente hoy, sino el resto de su vida. Eso por un lado. Y por otro lado, que es a lo que vamos, si usted quiere que felicitemos a alguien en este día, haciendo un regalo ideal, un regalo maravilloso, un regalo especial, un regalo distinto y encima económico, porque no le vamos a cobrar nada por esto, si usted quiere que felicitemos en su nombre a esa persona especial en su vida, nos tiene que enviar un WhatsApp en el que nos indica su nombre, el nombre del cumpleañero o cumpleañera, la fecha en la que cumple años, el número de años que cumple y desde que parte de España, me sintoniza usted. ¿Y hoy, Sara, ¿sabes a quién hay que felicitar? ¿A que no? Soy Gema, eh. Eso, joya, Gema. ¿Y hoy, Gema, ¿sabes a quién hay que felicitar? A ver, ¿a qué... Pues te lo digo yo, te lo digo yo, porque nos envió un WhatsApp, la semana pasada, es que tengo un lío de nombres increíbles, Francisco Javier, desde Colmenar de Oreja, nos dijo, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Me gusta mucho el programa y me gustaría que, si es posible, para el lunes, día 7 de octubre, felicitáramos a su esposa, Mar, Mar Gallego. Mar Gallego vive en Colmenar de Oreja y cumple 48 años. nos hemos puesto, Gema, en contacto con Francisco Javier y nos ha dicho, Francisco Javier, sí, está escuchando la radio, pero en el trabajo. Entonces, dime, dime, querida. Pues, muchas felicidades para ella y que sea muy feliz con su esposa y... Y todo, 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 claro. Así que, querida Mar Gallego de Colmenar de Oreja, que cumple usted hoy 48 años. Muchísimas felicidades en nombre de su esposo Francisco Javier. Si está usted escuchando la radio bien y si no, le enviamos la grabación para que la tenga siempre ahí y en un momento de estos tristes de su vida, que conecte la grabación y ya verá como sonríe. 48 años, yo me gustaría a mí tener 48 años sabiendo lo que sé ahora. Pues, yo tengo 112 años desde que me mordí lo vampiro, que no me ha vuelto a escribir nunca el vampiro, ni me ha vuelto a llamar y estoy aquí con 112 años, camino de 113 desde que me mordí el vampiro. Querida Mar Gallego, felicidades, la deseamos, que tenga usted mucha salud, que tenga usted mucho dinerito, que se gaste poco y que lo celebre con todos sus amigos dejando a un lado a la gente tóxica. Y ahora, vamos a hacer Gema el juego de las velas. ¿Sabes cómo es el juego de las velas? No, cuéntame. Pues yo ahora te digo, mira, he bajado aquí al bazar de mis amigos que arrastran los pies, esto que son tan delgaditos, que van siempre sonriendo. Sí. Y deme dos velas, el 4 y el 8. Y he comprado una tarta pequeñita de chocolate, no sé si te gusta, pero la estás echando una mirada a la tarta de chocolate, increíble. Y he pinchado el 4 y el 8 con mucho cuidado de no pincharla al revés, el 8 y el 4. El 4 y el 8 en esta tarta especial, pequeñita de chocolate. Y quiero que nuestra querida Marga, llego de Colmenar de Oreja, piense un deseo, pero que no lo diga, un deseo sin decir, piénselo. Y a la de 3 sopla usted a estas velas, pero antes tengo que encenderlas. Voy a encender el 4. ¿Tú tienes ahí mechero? Sí, sí. Bueno, yo enciendo el 4 y tú el 8. ¿Eh? Yo tengo el 4, el mío ya está. Y el mío también. Correcto. El 4 y el 8. Y a la de 3, querida Marga, llego, sopla usted desde Colmenar de Oreja sopla usted a la radio. A la de 3, ¿eh? A la de 1. A la de 2. ¿Tienes el deseo? A la de 2 y cuarto. A la de 2 y media. A la de 3, pero cuarto. Y ahora sí, a la de 3, sople fuerte. Marga, gallego de Colmenar de Oreja. Sople usted fuerte como los controles de la Guardia Civil. Sople, sople, más, más, sople, más, 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 más. Se han apagado las dos velas el 48. ¿Su deseo se cumple? ¿Se va a cumplir? ¿Que sí? ¿Se cumple? Y ahora la voy a hacer una foto. Tú sabes, Gemma, que tengo una cámara de fotos muy antigua que me la regalaron cuando hice la primera comunión y va con flash. Así que, a ver, Mar, acérquese usted al teléfono, y lo va a la radio, sonría, que voy a calentar el flash. sonría y ponga usted así morritos que le voy a hacer una foto y luego se lo envío a su marido. Al pajarito, mira al pajarito que va, que va. A ver la foto. Anda, mira. Ha salido muy maja, ¿eh? Muy bien, pues esta foto se la juntamos a correo a su marido y ahora vamos a hacernos una foto, Gemma y yo, de recuerdo. A ver, Gemma, el flash, esto hay que calentarlo, no es como lo de los teléfonos móviles. Sí. ¿Tú eres la que pones la V o los morritos? Los morritos. A ver. A ver, a ver, a ver. Es algo muy guapa, ¿eh? Tú siempre sales igual de guapa. El que sale un poco así soy yo, pero bueno, qué más da, qué más da. Pues querida Mar, vamos a enviarle estas dos fotos y la grabación a su WhatsApp. Primero se lo enviamos a su esposo, Francisco Javier, que le desea un lindo cumpleaños y él, que se encargue de enviárselo a usted o a sus seres queridos y que tenga un cumple feliz. ¿Y qué? ¿Tú sabes cantar en inglés el cumpleaños feliz? Uf, pero es que a mí cantar se me da mal, ¿eh? ¿Y en francés? Yo creo que peor, ¿eh? En francés lo de cantar yo. Mira, verás. A ver. voy a ver, voy a coger así un poco la margellosa. Ni, ti, ti, ahí está, ahí. a que le ribandí que le te va a la matin a que le di a de Juan son les francés a les enfants que le getil. ¿Ya ha visto? ¿Ya ha visto? Y en inglés también sé cantarlo. A ver. Mira, happy de verdis tuyusus, happy de verdis tuyusus que también semos personas. Happy de verdis tuyusus, happy de verdis tuyusus, tuyusus de happy de verdis. Cómprame un ajo. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mediodías en la Onda con Jorge Plaza. 93.0 FM 93.0 En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días. Sí, sí, lo has oído bien. En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días. 30 años de experiencia nos avalan. En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días. Somos profesionales. Infórmese en Bilsa, grupo inmobiliario. Avenida de Madrid, número 134, Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid. 91.875 75 75 75 75 o en www.bilsa.es. 93.0 FM Más que chollos en Rapimueble, dormitorio 149 euros, canapé más colchón doble, solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas y miles de artículos solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad de muebles, sofás y descanso. El número uno del mercado, Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en Rapimueble.com Anuncia tu marca y productos en la radio, porque si no te anuncias, nunca serás recordado. Haz que todos te conozcan en la 93 FM. Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas. La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al departamento comercial 91 872 99 16 o envía un WhatsApp al 606 73 9464. Le informaremos detalladamente. 93.0 Sintoniza la 93. 93.0 FM para el sureste de Madrid y BOM Radio en 105.1 FM para toda la comunidad de Madrid. Medios días en la onda con Jorge Plaza. y BOM Radio pero si yo ya sabía que iba a coger un poco de tarta. Si yo lo sabía ya. Si. Un dedito, otro dedito, una cucharita, la tarta del cumpleaños de de Mar Gallego de Colmenar de Oreja y yo digo Gemma por lo menos no cogerá. No, Gemma coge también la tarta de chocolate, mete el dedo, pero bueno, ya sabes. Hablando de buen comer, esta es la sección del Radio Cocina con nuestra jefe de cocina, con nuestra chef de confianza que es Gemma San Román. Gemma, ¿cómo llevas la tarta? Pues, de momento la estoy haciendo, la estoy preparando aún, ¿eh? ¿La tarta? Sí. La tarta del cumpleaños anterior, ¿no? ¿Has cogido un poquito de, sí, ¿no? De chocolate. Un poquito, poquito. Dicen que el chocolate es una vida en la boca y después toda la vida en las caderas. Sí, ¿no? Sí, no sé. Hoy con su gorro de cocinero, Sandra, San Román, nos va a preparar algo especial para marcar un antes y un después dentro del aperitivo del tentempié, del ágape del día, de estos medios días en la sintonía de la 93. Hoy, ¿cuál es el plato? Gemma. Bueno, hoy me llamo Sandra, Sara y Gemma también. Gemma, hoy te he llamado Sandra. Sandra, Sara, Sara y Gemma. ¿Y cuál es el de verdad? Pues, me gusta más Gemma. ¿Te gusta más Gemma? Sí. O sea, que no eres Sandra San Román. No. No, y no eres... Sara. Sara San Román, eres Gemma San Román. Sí. Te voy a poner aquí, Gemma, Gemma San Román, Es que las S se confunden mucho. A ver, esta Gemma, ¿cuál es el plato del día, el plato especial? Pues, hoy me he levantado viendo Garfield y he dicho, hago una lasaña, ¿no? y... Una lasaña que rica. Sí. Una lasañita, a estas horas. Bueno, pues, yo creo que una lasaña, si los amigos oyentes nos sintonizan por la noche, pues, también pueden prepararse esa lasaña también por la noche. Son platos fantásticos. Siempre a estilo de Gemma. Uh-huh. Lo he dicho bien. Sí. Gemma. Lo he dicho perfecto. Perfecto. Siempre al estilo de Gemma San Román. A ver, ¿cuáles son los ingredientes para una lasaña? Pues, mira, te comento, los ingredientes, esto para la carne, ¿vale? 500 gramos de carne molida, después, una cebolla picada, dos dientes de ajo, 400 gramos de tomate triturado, sal y pimienta al gusto, y una cucharadita de orégano. Y para la bechamel, 50 gramos de mantequilla, otros 50 de harina, otros 500 de mililitros de leche, sal, pimienta y nuez moscada al gusto, que yo lo suelo poner. Después, las instrucciones. Paso 1. Preparar la carne. En una sartén grande, caliente un poco de aceite y sufríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Agrega la carne molida y cocina hasta que estén bien doraditas. Incorpora el tomate triturado, sal, pimienta y oreja. Al gusto, claro. Cocina a fuego lento durante unos 15-20 minutos y lo dejamos reposar. Después, paso número 2, hacer la bechamel, muy importante. En una cacerola, derrite la mantequilla a fuego medio y agrega la harina y cocina por un minuto. Poco a poco, añade la leche, removiéndolo constantemente para evitar los grumos. Cocina hasta que espese y sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Al gusto. Paso número 3, montar la lasaña. En una fuente para horno, coloco una capa de placas de lasaña, luego una capa de carne, seguida una capa de salsa de bechamel y un poco de mozzarella y un poco de mozzarella. Y repite el proceso hasta que se acaben los ingredientes y terminando con una capa de bechamel y el resto de queso de mozzarella y parmesano por encima. Paso número 4, hornear. Precaliente el horno a 180 grados y hornea la lasaña durante 30-40 minutos hasta que esté doradita y burbujeante. Y paso número 5, reposar y servir. Deja reposar la lasaña unos 10 minutos antes de cortarla y ya estaría. Disfruta la lasaña. ¿Y ya está? A comer, a comer que son dos días. Qué rico, ¿eh, Gemma? Se lo está haciendo la boca agua, ¿eh? A mí sí. Y de postre la tarta que teníamos antes. Justo. Claro. Gemma San Román, nuestra chef, nuestra jefe de cocina que viene con su gorro, viene con todo aquí. Muchas gracias, Gemma. Hasta mañana. Nada, hasta luego. Ya sabes, si te llamo Sandra, ni caso, tú ni caso. No te preocupes. Nada, ni caso. Fernando, no te preocupes. Claro. Y si te llamo, por ejemplo, Mari Carmen, tampoco ni caso. Ay, Mari Carmen se llama mi abuela, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno, pero tú, Gemma, Gemma, ya está. Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. 93.0 FM 93.0 FM Atención, faros del sureste. Promoción situada en la avenida del Mediterráneo, cerca de colegios, institutos, centro de salud, supermercados, a cinco minutos del centro de la población. Viviendas de tres dormitorios con garaje, piscina y zona de juegos. Faros del sureste. Se ha ideado con calidades inmejorables. Fachada realizada con sate, suelo radiante, refrescante, mediante aerodermia y cocinas amuebladas. No lo piense más, es el momento de elegir vivir mejor. Residencial, faros del sureste, sin duda, es la mejor opción. Infórmese en Bilsa, grupo inmobiliario. Avenida de Madrid, número 134, Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey, y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid. 91 875 75 75 75 o en www.bilsa.es 93.0 93.0 3.0 Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Bueno, pues así es. El pueblo responde a las preguntas de la radio. La radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de la radio. La radio, la radio pregunta. El pueblo responde. Y así constantemente, amigos, porque somos muy curiosos y porque queremos saber ese nivel cultural de nuestros amigos argandeños y argandeñas. Con Manuel Soltero. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, don Jorge. Estupendamente. Aquí a tu lado. Buenos días, buenos medios días. ¿La pregunta de hoy es complicada o es sencilla? La verdad que tiene su... Su miga, su miga. Sí, sí, tiene su miguita, tiene su miguita. Tiene su miga. Cada día nos sorprende más nuestra querida Natalí. Cada día nos sorprende más, Natalí, que te vi. ¿Con qué pregunta, querido amigo, hemos sorprendido al pueblo en este día, don Manuel? Curiosa, curiosa, don Jorge. Curiosa, 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 curiosa. Vamos a ella, vamos a ella. Vamos a ella, vamos a ella. ¿Lanzamos la pregunta? La pregunta. ¿Sabéis qué es el petricor? ¿En quién? El petricor. ¿Petricor? ¿Petricor? ¿Tú sabes lo que es? Sí, claro que sí. Pues vamos a ver qué nos responde. Petricor es una palabra de chiquito de la calzada. Petricor lo cuido. ¿Petricor? Es de un torpedo asensual. Claro. Petricor es una de las palabras favoritas de chiquito de la calzada. Petricor, handy morning. Handecrander, handy more. Y siete caballos vienen de bonanza. Siete caballos vienen de bonanza y vamos a ver. Y petricor también. Bueno, a ver qué contestan los argandeños y argandeñas. Vamos a ellos. Vamos a ellos. Dios mío. ¿Sabe usted lo que es el petricor? Pues no, no tengo ni idea. ¿No le suena algo la palabra que puede ser? Pues no, la verdad es que no. Petricor, ¿a qué le suena? ¿Algo de...? ¿A petricor? Es que no lo sé. Ahora mismo no caigo en nada. ¿Sabe usted qué es el petricor? El petipor. Petricor. Petricor. No, ni idea qué es. ¿No te suena que puede ser por el nombre? Peticlor. Nada de nada. ¿Sabe usted qué es el petricor? Pues no, no lo sé. ¿No le suena? No, no tengo ni idea. ¿Y por el nombre, qué le intuye que podría ser? ¿A qué le suena? No tengo ni idea. Puede ser una cosa pequeña, pero no sé lo que puede ser. ¿Sabe usted lo que es el petricor? Petricor. Ni idea. ¿No te suena? No. ¿Y por el nombre que te puedes intuir que pueda ser? Petricor. Pues una tienda de bebés. ¿Sabe usted qué es el petricor? No, ni idea. ¿No te suena? No. ¿Y por la palabra, qué puedes intuir que puede ser? Ni idea. ¿Sabe usted qué es el petricor? No tengo ni idea. ¿No le suena para nada? Para nada, para nada. ¿Y por el nombre que puede intuir? ¿Qué puede ser? ¿Me ha dicho la palabra? Petricor. Es que no me suena nada. Nada, eh. Cero. Algo para la casa. Es que lo que te diga me lo voy a inventar porque no lo sé. ¿Sabe usted qué es el petricor? ¿El qué? Petricor. Pues no, hija. Es inglés. No, no. ¿Y por el nombre que le puedo intuir? ¿Qué puede ser ese nombre petricor? No le suena. ¿Qué te digo? No pierdas tiempo. ¿Sabes qué es el petricor? Toma ya, ni idea. ¿No te suena? Petricor. Hombre, será algo de costura, ¿no? ¿Y qué? ¿Una aguja, por ejemplo? O algo más pequeño. ¿Cómo? ¿A qué te refieres una aguja? Sí, algo de costura, como el petit pois, petit court, ¿no? ¿Sabes qué es el petricor? No. ¿No te suena? No. ¿Y por el nombre, qué puede ser? Suena como a derivado del petróleo. ¿Algo del petróleo? Sí. ¿Una botella, por ejemplo? O algo así. Podría ser. ¿Sabe usted qué es el petricor? Pues no. ¿No le suena? No. ¿Y por el nombre, qué puede intuir, qué podría ser? Ni idea. ¿Sabe usted qué es el petricor? No. ¿Y no le suena? Para nada. ¿Y por el nombre, qué podría ser? ¿Cómo? Por el nombre. ¿Por el sonido? ¿Cómo? Por el nombre, petricor. ¿Petricor? No tengo ni idea. Es la primera vez que lo oigo. ¿Sabe usted qué es el petricor? No. ¿No le suena? No, no, no me suena. ¿Y por el nombre o el sonido, qué puede intuir, qué puede ser? No tengo ni idea. No tengo ni idea, maja. Bueno, 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 don Jorge, ¿qué te ha parecido la respuesta de nuestros queridos ciudadanos? Pues, me he quedado con la respuesta de Comor. ¿Comor? ¿Comor? Esto es inglés, dice uno. Ha estado muy curiosa la pregunta y las respuestas también. Sí, sí, esto es inglés, dice un habitante de Arganda del Rey. Bueno, ¿qué será la palabreta esta? Petricor. Petricor. Yo sigo pensando que es una palabra de chiquito de la calzada. Petricor, petricor. Yo también, yo también. Bueno, ¿quién nos aclara? Nuestra querida compañera, Natalie, ¿qué te vi? ¿Quién nos saca de la duda? Natalie, ¿qué te vi? Hola a todos, ¿qué tal? A ver, ¿qué es el petricorniform in line? Pues aquí tenemos otra palabrita un poco rara, pero que seguro que más de un oyente la ha oído alguna vez y sabe lo que significa, pero por si acaso ahora mismo vamos a aclararlo. Y es que el petricor es el olor de la lluvia al caer sobre los suelos secos, que seguro que a más de uno ya le está viniendo ese olor tan característico, sobre todo cuando lleva sin llover mucho tiempo. Después de un largo periodo de sequía, cuando caen las primeras gotitas, ese olor es el petricor. El término fue creado en inglés por dos geólogos australianos y describen que ese olor procede de un aceite exudado por algunas plantas durante el tiempo de sequía. Ese aceite se ha absorbido por las rocas y al entrar en contacto con la lluvia es liberado en el aire junto con muchos compuestos más, ya que por su compleja composición no ha podido ser sintetizado. Así que aquí tenéis otra palabrita más para añadir a vuestro vocabulario. Y nada más, yo me despido por hoy. Que paséis una muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós querida Petricora. Adiós Petricor. Adiós Petricorny Morning. Adiós Petricorny Morning. ¿Cómo has dicho? Adiós Morning. Correcto. Súper bien te sale, genial. Aprobada en el curso de chiquito. Adiós Manuel. Adiós Don Jorge. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalí que te vi. Con Natalia Sánchez. Mañana ya, Natalí que te vi de verdad. Natalia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. ¿Iguales? No. No todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en AcuerdoContraElCáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española Contra el Cáncer. Señoras y señores, gracias por todo pero me jubilo. Liquidación por jubilación en Mercapiel. Contento porque he disfrutado mucho con mi trabajo. Así que gracias a todos mis clientes de Mercapiel que sois muchísimos porque son 50 años aquí. Con todo a mitad de precio hasta agotar existencias. Quien quiera aprovechar, todo es recién fabricado. Calidad de Mercapiel. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Avenida de Fuenlabrada 92, Humanes. Abierto de lunes a sábado, mañana y tarde. Visita nuestra última colección en Mercapiel.com. Aprovechar y venir ya. Sintoniza la novencia. En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días. Sí, sí, lo has oído bien. En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días. 30 años de experiencia nos avalan. En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días. Somos profesionales. Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario. Avenida de Madrid número 134. Avenida del Ejército número 14 en Arganda del Rey. Y Avenida de Pablo Iglesias número 81 en Rivas Bacia, Madrid. 91-875-7575 o en www.bilsa.es 93.0 FM Para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un WhatsApp al 606-739-464. Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas. La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91-872-9916 o envía un WhatsApp al 606-739-464. Le informaremos detalladamente.